El relleno de sien lo vamos a hacer cuando hay una depresión entre el hueso cigomático y el hueso frontal. Fijaos, es esta zona. Es una zona delicada porque pasan algunos vasos importantes que no se deben dañar. Además, fijaos en esta imagen, como hay algunos ligamentos y septums que hacen que sea muy importante dónde vamos a fijar el producto para que no se vea artificial y no queden ondanadas. En esta región es de vital importancia no lesionar estructuras profundas que cruzan a este nivel, como son los vasos temporales. Los médicos que tenemos mucha experiencia en la palpación somos capaces de detectar el pulso de la arteria temporal. Así podemos hacer un marcaje para saber por dónde cruza. Y lo que es mucho más eficaz es ecográficamente poder determinar a qué profundidad y dónde cruzan estos vasos de tal manera que podamos hacer un patrón y cuando metemos nuestra cánula sabemos que no estamos lesionando ninguna estructura. Este tratamiento se suele hacer con cánula, haciendo un abanico para el relleno. La cánula tiene una punta roma, no pinza, y por eso es mucho más segura a la hora de no lesionar estas estructuras. La cánula tiene una punta roma, no pinza, y por eso es mucho más eficaz.